Mi vida no es una fantasía, es real mi vida, no es una ironía, es verdad mi vida, no es una fantasía, es verdad mi vida, es verdad. Mi vida es real, es verdad, es de él, yeah. Oye dinamico que tú te crees, que eres el único con ese flow, eso del trap lo escuché yo, en un viaje a Nueva York. Esa gráfica es tan whack, ese video no está en nada, cuántos views echa para allá, cortate el pelo y lava allá, que si fuiste esto y lo otro. Conoce la calle y por torro, papito bájale dos, que he visto la perla y el morro. No me hable de carro y moto, las hayas angueo en la foto, se te ve el vacío, que bochorno, revítame a otro. Mi vida no es una fantasía, es real mi vida, no es una ironía, es verdad mi vida, no es una fantasía, es verdad mi vida. Mi vida es real, es verdad, es de él, yeah. Segundo verso, mira esto, tratando de convencernos. Ale Ben Root que lo entiende hablando Spangler, los agentes saliendo de molde. No comprenden que hay un orden que fusiona en todas partes, yeah. Toda esta norma quien la decidió, para cantar a la hora señor, para producir no es por unión, hazme un video por una canción. Fitureo, tanto rodeo, somos amigos, compañeros, los agentes somos directos, cambian lenguaje y dialecto. Mi vida es real, es verdad, es de él, yeah. Mi vida es real, es verdad, es de él, oye. Mi vida no es una fantasía, es real mi vida, no es una ironía, es verdad mi vida, no es una fantasía, es verdad mi vida, es verdad. Dejen cantarle cosas que no viven, dan testimonio, quiten el reverb, imagino efectos, son para music, no es tiraera, deja la movie. Me lo blaster, yeah, mi lucha, yeah. Bueno Blaster, ¿y cuál es mi lucha? Simplemente, mano, de que haya más unión, de que estemos dejando de tirar piedras el uno al otro, diciéndole cómo tienen que hacer las cosas y cómo es que funciona. Mira, vamos a ser diferentes, yo no creo diferentes para conquistar este mundo. Así que vamos a ir haciendo discípulos por toda la tierra, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por ver el video.